Ready? Go! Round One Ay tú de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Eh Round Two Ay tú de nuevo me quemaste Ay tú de nuevo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Esperándome eran las dos y las tres Mirá que te llamé Mirá que te quemé Y tú no contestaste haciéndote la china Si la figura soy yo aquí, mami, camina, camina Pa' que te con... Bó, 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 bó Ló, bó, 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 bó Apretaste y te llevaste la roca El ágil la noca, esta moca Te creaste y estamos medio todo de loca Tell ya Y Y Y Y Y Y Y Y Y